¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy toca el segundo episodio de Cazando Mitos, en el de hoy respondo a vuestros mitos y ha sido increíble, he aprendido un montonazo y seguro que vosotros también. Y antes de empezar con el vídeo os voy a enseñar dónde he grabado el episodio de hoy y dónde he jugado últimamente. Y es que chicos y chicas os presento el portátil más potente que he probado en toda mi vida, es el S15-GX502. Os lo presento porque me lo ha enviado Asus y lo he probado y como digo ha sido un portátil que me ha sorprendido muchísimo. Tiene unas especificaciones de locos, atención, un i7-10750H, 32 GB de RAM DDR4, 1 TB SSD para que tengas todo el espacio del mundo. Atención, la RTX 2080 Super y 300 Hz de monitor. Aparte también tiene su teclado RGB y tiene todas las fijadas como luz USB 3.0, pero he de decir que este portátil me ha sorprendido una auténtica barbaridad. De hecho, estaréis viendo gameplay porque he grabado también gameplay por supuesto para que veáis cómo corre este portátil. Valorant. Valorant es cierto que es un juego que no necesita demasiadas especificaciones para que vaya bien. Por lo menos en mi sobremesa me va volando. Pero yo nunca había probado un portátil con Valorant y he de decir que me ha ido finísimo. No he tenido dropeos de FPS. Esto lo estaba grabando a la máxima resolución posible. Lo estaba grabando también con todo en alto, que eso también hay que tenerlo muchísimo en consideración. Y como podéis apreciar chicos y chicas, este portátil va volando. Evidentemente con las especificaciones no me esperaba menos, pero este portátil es el que más se ha acercado nunca a lo que es jugar en un sobremesa. Así que bien hecho Asus porque habéis hecho un portátil que es una auténtica bestialidad. Os voy a dejar el enlace en la descripción por si queréis echarle un vistazo. Y ahora sí que sí chicos y chicas, vamos a cazar mitos. ¡Let's go! Y vamos a ver los mitos que me habéis enviado chicos y chicas, que como digo he aprendido una auténtica barbaridad. El primer mito dice lo siguiente, lo envía Kraken Santi. Puedes romper el dardo de soba con todas las armas, menos con el cuchillo. Así que vamos a ver si es verdad. Porque yo sinceramente pienso que el cuchillo puede romper el dardo de soba. Y como podéis ver, no puede. ¿Qué dices? Vamos a probarlo pegando el dardo a la pared por favor. Así que Nara que ha sido mi acompañante el día de hoy. No se puede destruir el dardo con el cuchillo. Así que este es un mito. Confirmado. El siguiente mito nos lo envía It's Reptilian y dice lo siguiente. Si le pegas un C4 a la ulti de Fénix, cuando se acaba o muere se lo lleva pegado. ¿Vosotros qué pensáis? Yo he de decir que lo que pensaba era que se quedaría flotando en el aire. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora, Raze me va a pegar el C4. Como veis se acaba mi ulti. Y me llevo puesto el C4. Yo no me lo esperaba para nada. Así que este es otro mito. Confirmado. Tercer mito que nos envía Mario y dice si disparas al dron de Raze. Que no Raze. Que no estamos en el League of Legends. Cuando lo tienes en la mano o antes de que te toque el suelo para la bala. Vamos a ver qué es lo que pasa chicos y chicas. Voy a tirar el dron. Y atención que lo que pasa es que atraviesa la bala. Por lo tanto no la para. Esto lo han parcheado. Antes yo estoy totalmente seguro que paraba la bala y destruía el dron. Pero en este caso también lo he probado con la C4. Y atraviesa haciéndote daño. Así que este es un mito. Cazado. El siguiente mito nos lo envía Onu. Ojalá Onu enviando los mitos. Muchas gracias. Y dice lo siguiente. La granada de Raze puede chocar con el orbe de ralentización de Sage. Y como vais a ver en pantalla chicos y chicas. Hemos hecho muchísimos, muchísimos, muchísimos intentos. Y hemos visto que traspasaban. Que no chocaban. A lo mejor es porque era la granada de Raze. Así que por poner otro ejemplo. Vais a ver como también tiramos los orbes de Sage el uno al otro. Y como estaréis viendo de nuevo en pantalla. También traspasa. Así que por lo tanto el orbe va a seguir su camino sin que rebote en ningún otro lado. Así que este es un mito. Cazado. De 7.52 dice lo siguiente. Si usas la ultimate con Phoenix cuando va a explotar la Spike. Solo muere el clon. Y Phoenix queda vivo dentro de la explosión. Nunca había pensado en esto. Vamos a ver que es lo que pasa. Aquí como veis ya la Spike se está volviendo completamente loca. Me voy atrás. Lanzo la ultimate. Aquí por supuesto que voy a morir. Y... ¡Se buguea! Primero... Vale, vamos a ir por partes. Lo primero. Mito confirmado. Porque sobrevivimos a la explosión. Pero hay un bug en el cual desaparece el modelo como estáis viendo en pantalla. Y solo se ve el arma. Eso sí. Cuando empieza la siguiente ronda ya recuperamos el modelo. Así que ha sido muy muy interesante este mito. Porque hemos descubierto un bug. Y ya estamos por la segunda mitad de los mitos. Y Fran José dice... Si dos se exponen un muro al mismo tiempo y en el mismo lugar se romperán los dos y se habrán malgastado. Vamos a verlo porque hay muchísima curiosidad con este mito. Ponemos los dos muros y lo que pasa chicos y chicas es que se stackean. Están como uno dentro del otro. Aquí lo que probamos era en plan si destruimos un bloque se destruyen los dos. Y básicamente lo que pasa es que como veis la bala al primer muro también atraviesa al segundo. Así que depende de cómo se queden los bloques. Como vais a ver a continuación. Destruyes uno o destruyes ambos. Así que este es un mito. Cazado. Alberto Marcos dice... Black se puede dejar la Q de Viper sobre el muro de Sage y cuando se quita se queda flotando. Lo que pasa es lo siguiente porque vais a puto flipar. Como veis me lanza el muro y lo que pasa chicos y chicas es que rebota hasta que cae en el suelo. Rebota infinitamente. De hecho os lo voy a demostrar ahora porque Sage va a poner otro muro. Cuando se me acabe el cooldown lo lanzo. Esperad un momentito. Ya puedo lanzarlo. Y como veis no para de rebotar. De hecho hasta puede crear un bug de sonido y que se quede infinitamente ahí. Pero cuando se destruye el muro se cae la Q de Viper al suelo. Así que este es un mito. Cazado. Os estoy cazando mucho eh chicos y chicas. Vamos a ver lo que dice el siguiente en este caso Ezequiel Ramírez. Un tiro de sniper tapa completamente. Atención a eso el sonido del defuse. Vamos a verlo chicos y chicas. Aquí como veis disparo y se ha oído perfectamente. Voy a intentar hacerlo al mismo tiempo. Y como veis tapa parcialmente. Pero se puede oír la spike. Así que por lo tanto en parte es un mito. Bueno es un mito cazado ¿vale? Porque le has dicho que tapa completamente. No, lo tapa parcialmente. De hecho alguna liada se puede hacer. Pero como estaréis viendo en pantalla. El sonido se oye algo. Así que como he dicho. Mito cazado. Nos estamos acercando al final. Y sobre todo al mito del título. Que estoy deseando que lo veáis. Y el siguiente mito nos lo envía Roger Jack. Y dice si un Cypher tira ulti. Y mientras la tira 6 lo revive. Se cancelará la ulti de Cypher. Vamos a ver que es lo que pasa. En este caso como veis. Voy a matar a Sage. Ahora voy a lanzar la ulti de Cypher. Tomo cierta distancia. Como veis revive. Y en el minimapa. Se marcan a los dos personajes. Por lo tanto chicos y chicas. No se cancelará la ulti de Cypher. Así que por lo tanto. Mito cazado. Y vamos al último mito. Que esto es una auténtica locura. Lo voy a resumir. Ziggs 9 dice lo siguiente. Es posible lograr 7 kills. En una ronda. Vamos a ver chicos y chicas. Que es lo que pasa. Este mito lo voy a explicar despacito. Porque son un montón de factores. Lo que tiene que pasar. Para que consigamos 7 kills. Vamos a verlo. Primero voy a matar a un enemigo. Este enemigo va a ser resucitado. Esto es lo que pasa normalmente. En una partida. Y cuando consiguen las 6 kills. Pasa eso. Que la 6 enemiga. Ha resucitado a alguien. Y conseguirían las 6 kills. Solo me faltaría matar a 6. Pero ahora 6 lo que va a hacer. Es lo siguiente. Mata al primero. Por lo tanto ya tiene un tick. De los 7 necesarios. Mata al segundo. Al tercero. Al cuarto. Y al quinto. Por lo tanto ya tiene 5 ticks. De los 7 necesarios. Que es lo que tiene que hacer 6. Para conseguir resucitar a otro. Coger los 2 orbes del mapa. Esto lo voy a poner en cámara rápida. También efectivamente. Lo que puedo hacer es. Plantar la spike. Pero yo lo he querido hacer. Con los 2 orbes. Ya tendría los 7 puntos. Así que por lo tanto. Podría resucitar a otro aliado. Y ahora yo conseguiría la 6ta kill. Y por último. La 7ta. Fijaros que arriba. No está el número 7. Te han dejado el 6. Estos rayos. Lo tienes que corregir. Pero lo importante. Es que es un mito. Confirmado. Y hasta aquí. El cazando mitos. De esta semana. Espero de corazón. Que os haya gustado. Muchísimas gracias a Asus. Por haberme prestado este portátil. Es una auténtica locura. Recuerdo. Que tenéis el enlace. En la descripción. También agradecer. A todas las personas. Que han participado. En este cazando mitos. Y si queréis participar. También vosotros. En los comentarios. Escribidme. Vuestro mito. Y yo. Diré. Si es confirmado. O no. Muchísimas gracias a todos. Por el apoyo. Y nos vemos. Mañana con más. Un saludo. Y hasta la próxima.